Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias No puedo hablar del presidente, no puedo informar de nosotros Hoy nunca estamos escuchando el video de la noche y el programa La nueva presidencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García A viernesito como te había esperado Me ando quemando, ya quiero tomar el traigo en la hielera A dos veinticuatro me informan los plebes que Señoras y señores, ¿cómo estamos? Buenas tardes Cerramos la semana viernes, viernes ya Qué enorme placer me da saludarles a través de estos micrófonos de Eclipse Radio Llegando a cada rincón del globo terráqueo a través de nuestra frecuencia vía streaming de Grupo Eclipse Nos encontramos transmitiendo completamente vivo desde la calle 69 Edificios Altos con calle 68 exactamente a una esquina del ADO Quiero poner esta tarde a su completa disposición Nuestro teléfono en cabina 99, 95, 18, 18, 17 Edith Pum está lista para atender cada uno de sus reportes En cabina también saludo a Ángel Llanes en los controles Y Roger Canché en la producción general ¿Cómo están chicos? ¿Listos? Perfecto Quitamos frenos, preparamos y vamos a despegar en esta aventura llamada Noticias Bienvenidos amas y caballeros Vamos ahora a conocer, primero vamos a analizar nuestro calendario, nuestro almanaque Hoy estamos esta tarde, viernes 7 de julio Cerramos ya una semana importante Abrimos, abrimos un ejercicio denominado vacaciones de verano Porque oficialmente ya comienza este periodo de asueto que es el más largo de este año Así que a disfrutar por supuesto de las playas, por supuesto también de las zonas arqueológicas De nuestra gastronomía, de nuestra cultura Y bienvenidos a aquellos que están llegando a Yucatán Siéntanse en casa, déjense apapachar, déjense querer Porque finalmente el yucateco, eso es, el yucateco es un hombre amable, solidario Y siempre pues listo para recibir a cada uno de nuestros visitantes Hoy estamos transitando en el día 188, restan 177 días para cerrar este año 2023 Esta tarde quiero proponerle, sugerirle que sigamos poniendo constancia, dedicación Y sobre todo mucha entrega que harán este viernes un día único e irrepetible Bienvenidos, entramos en materia con los titulares de esta tarde Se desplomó 7.3% el déficit de Estados Unidos en comercios exteriores de bienes y servicios Además, alarma a la comunidad médica un importante aumento en los casos de cáncer de próstata, colon y recto aquí en el estado de Yucatán También, el diputado federal por el Partido de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Ha confirmado que no contenderá en esta contienda de 2024 por la presidencia de la república Ya que se suma al proyecto de la legisladora Xochitl Galvez Temas importantes, pero antes, antes, vamos a enlazarnos esta tarde con nuestro compañero Daniel Martínez Que ya tiene información oportuna esta tarde Daniel, te escuchamos, con gusto Esto es el reprimiento Porte Vial Porte Vial Porte Vial ¿Qué tal, Antonio? Auditor del Grupo Eclis Me encuentro exactamente en lo que es el periférico El puente de Francisco Montejo Tres precauciones exactamente en este puente Que va también a lo que es industria no contaminantes Hay un camión en lo que es este puente Hacia la dirección de industria no contaminantes De materiales que se descompuso, externas precauciones Ya que aquí abarca prácticamente toda el área de dirección de sur a norte Hacia industria no contaminantes Ya policías estatales están tratando de mover esta unidad Para que la circulación vehicular se agilice Y ya no haya problemas Esta es la información Antonio, muy buenos días Desde periférico Puente Francisco Montejo Al norte de la ciudad Información del estado del clima Vamos a conocer Información del clima Pronóstico del tiempo Importante destacar en materia de información meteorológica Que el Servicio Meteorológico Nacional Nos reporta esta tarde El ingreso de una nueva onda tropical Que se localiza en la región del Caribe Frente a las costas de Quintenaro Que estará finalmente ya llegando Ingresando a Yucatán desde hoy viernes Generando este potencial de lluvias y descargas eléctricas La nueva onda tropical Llega con lluvias fuertes Y tormentas eléctricas hoy viernes Que predominarán todo este fin de semana Así que primer fin de semana de vacaciones de verano Con lluvias Pero con altas expectativas De comenzar a vivir actividad en la costa yucateca Información local Noticias local Noticias desde Yucatán Noticias local Noticias local Noticias desde Yucatán Noticias local Vamos a iniciar con las noticias de esta tarde Nos adentramos al terreno de la información local Hay una alarma Y una preocupación Para la comunidad médica Por un importante aumento En los casos de cáncer De próstata, colon y recto En el estado de Yucatán Según la Secretaría de Salud del Estado Siete de cada diez casos de cáncer Son detectados en etapas avanzadas Por lo que el padecimiento Es una de las causas principales de la muerte A la fecha Se ha detectado Que los tumores malignos En próstata, colon y recto Cada vez son más comunes En Yucatán Hasta la semana 25 De vigilancia epidemiológica Con corte al 24 de junio El cáncer de próstata Ha presentado la mayor incidencia Con 112 casos En cuanto al cáncer de recto Y de colon Sumando un total de 62 casos Siendo mayoría Pacientes femeninos Oiga, quiero platicar También esta tarde Información desde el órgano electoral Fíjese que el Instituto Nacional Electoral Aquí en Yucatán Ha registrado un total De 28 solicitudes ciudadanas Interesadas en ocupar una vacante En el Consejo Local Del Instituto en el Estado Una tarea que llevarán a cabo A partir del próximo proceso Electivo Concurrente 2023-2024 Según se dio a conocer A través del Departamento De Comunicación Social Del INE El vocal secretario De este órgano electoral Aquí en Yucatán José Luis pues destacó Durante el periodo De la convocatoria Que fue del 6 de junio Al 4 de julio Que se recibió un total De 28 solicitudes De personas interesadas En ocupar una vacante Como propietario O propietaria En el Consejo Local Cinco de ellas Por personas Del sexo femenino En tanto 23 Del sexo masculino Esta tarde En noticias De la capital yucateca Quiero platicar De algunas acciones Que lleva a cabo El alcalde Renan Barrera Porque estuvo participando En lo que fue El segundo foro Intermunicipal De participación ciudadana Efectuado en la Universidad Tecnológica Metropolitana El alcalde Renan Barrera Concha Destacó ahí La importancia De este intercambio De experiencias De programas Que promueve La participación ciudadana Y fomenta El interés Por la de Pues de alguna forma Decisiones De la administración Municipal Dijo Que se trata De que la sociedad Participe cada vez más Para que juntos Con el gobierno Municipal Colaboren para construir Un municipio más Justo Equilibrado E igualitario Tal como sucede Ahora en Mérida Destacó el alcalde Además recordó Que el programa Mérida nos une Surgió durante la pandemia Y permitió que los ciudadanos Y la sociedad civil Y el gobierno Trabajen en conjunto Buscando un bien común Información Internacional Información Noticia Internacional Noticia Internacional Relevante Vamos a Información Nacional Porque vaya escándalo Que ahora ha generado Nuevamente nuestro presidente El presidente de México Digo nuestro Porque nos gusta o no Es el comandante supremo De las fuerzas armadas De la nación Es el presidente de México Pues ahora Arremetió contra la ONU Tal parece que Quien no está a favor de él Está en su contra Y esto es lo que Siempre mantiene A veces de mal humor Al mandatario mexicano El presidente Andrés Manuel López Obrador Llamó ahora Anquilosada A la organización De las Naciones Unidas Tras una Vaya una conferencia En la que Dieron a conocer Un reporte Del organismo De la ONU Que señala Un aumento Del narcotráfico Y el consumo De drogas En el país Vaya Al presidente de México No le gustó Que la ONU Diera a conocer Que está aumentando El consumo de drogas Y el tema Del narcotráfico En México Yo le pregunto ¿Usted está de acuerdo Con lo que dice La ONU o no? Finalmente Nos guste o no El presidente Tiene que aceptar La crítica La crítica A veces duele Bueno Casi siempre duele Pero enriquece Porque nos permite Ver qué está mal Y qué podemos corregir Pero simplemente decir No estoy de acuerdo No me parece Tengo otros datos Creo que no es una forma Madura De asumir Finalmente Las riendas De las observaciones Que se nos dan En torno a algo Que se podría cambiar Es lo que finalmente Da a conocer la ONU Dijo el presidente Que está muy Enquilosada No está haciendo Su trabajo Dijo López Obrador No está haciendo Nada para combatir El principal problema Del mundo Que es la desigualdad No hacen nada Pero también No hacen nada Para evitar las guerras Manifestó el mandatario Ayer en la conferencia De prensa Es decir Ahora se fue en contra De la ONU Dijo que no hacen nada Para el tema De la limitación De la guerra De la inseguridad Pero bueno Ese no es el tema El tema es que Se están haciendo Observaciones Importantes En torno a una Llamemos de Percepción De lo que está Ocurriendo en México Por eso yo le pregunto A usted Finalmente creo que Lo más importante Es lo que usted Y yo opinamos Porque somos los Que vivimos en México ¿Usted cree que realmente Hay un mayor consumo De drogas? ¿Usted cree que ha incrementado El narcotráfico? ¿Sí o no? Es lo más importante Estas declaraciones Se producen Tras el informe anual De las oficinas De las Naciones Unidas Contra las drogas Finalmente Ha reportado Que México Permanece como uno De los principales Países de tráfico Tránsito Y consumo De metafetaminas Y anfetaminas Las drogas más fabricadas Ilegalmente En el mundo Así que el tema Pues no No le pareció Al presidente Quien ahora Califica a la ONU De anquilosada En más noticias También detalle nacional Bueno pues Ya se le ha advertido En muchas ocasiones Al presidente de México Que las conferencias Mañaneras No son para hacer Proselitismo No son para hacer Campaña No son para hablar De candidatos Son para hablar Del avance De México Yo no sé Por qué Hoy por hoy No me refiero Al presidente Hablo en general Y digo general Hablo del PAN PRI PRD Morena De todos los partidos Políticos De todas las figuras Políticas De todas Corcholatas No corcholatas Aspirantes No aspirantes Candidatos Que no pueden ser Bueno en general A todos los políticos ¿Qué les está pasando? Están muy ansiosos Muy desesperados ¿Cuál es la carrera? ¿Llegar a la presidencia? Vámonos paso a paso De verdad Porque hoy Hoy nos estamos Concentrando más En escuchar Propuestas ¿Quién va a quedar? ¿Quién va a ganar? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué un hombre? ¿Dónde está la alianza? Cuando realmente El problema es ¿Dónde queda El pueblo mexicano? El crecimiento El desarrollo El tema de la salud El tema de la educación El tema de la seguridad Ese no es un tema Que lo levanten hoy Como una bandera política Regreso al tema Porque me estoy desviando A lo que iba Es que finalmente El presidente Ha seguido utilizando Las conferencias mañaneras Para hacer campaña política Y es una realidad Yo creo que Lo que hace falta al INE Es mayor Peso Y mayor seriedad En este proceso Pero bueno Quien ahora Ha puesto en su lugar El presidente Fue la sala regional Especializada Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Quien determinó Que el presidente El presidente de México López Obrador Ha violado El principio de equidad En la contienda E hizo un uso indebido Del ejercicio De recursos públicos Por su expresión De la mañanera De aquel 27 de marzo En la que estuvieron Impactando En las elecciones Del Estado de México Y Coahuila Así como en el proceso Del 2023 Y 2024 Y elecciones locales Concurrentes Lo anterior Al resolver Un procedimiento especial Sancionador Por las denuncias Presentadas Por la senadora Kenia López Y el PRD En la sesión De ayer La sala regional Especializada Señaló Que el hecho De que manifestara El presidente López Obrador Que hay un plan C Que consiste En no votar Por el bloque Conservador Para que siga La transformación Que ni un voto A los conservadores Y si a la transformación Que inició En el 2018 Bueno Se trata entonces De una manifestación De una naturaleza electoral Y que pudiera generar Una influencia Indebida Y un impacto En la ciudadanía Que recibe Esta información En pocas palabras El presidente No puede hablar De votos Debe hablar De qué está haciendo De cómo está trabajando No de Cómo continuar La transformación Finalmente Si uno no quiere continuar Listo Se acaba Y si uno quiere continuar Seguimos A fin de cuentas La decisión No es del presidente Es de usted Y de usted Me refiero a usted Como ciudadano Usted que me escucha Tal vez difiera conmigo Pero mire Yo no estoy hablando A favor de un Partido No estoy diciendo Que votemos A favor de un De un color De otro Estoy hablando De que defendamos Primero nuestra democracia Segundo Nuestras Prioridades Que son Nuestra necesidad El tema del empleo El tema de la seguridad El tema de la salud Y dejemos la política A un lado La política Que mejor la hagan ellos Pero Que no nos suban A nuestro rim Porque Esas ya son Asquerosidades Señoras y señores Hemos llegado ya al final De este espacio informativo Gracias por habernos honrado Toda esta semana Con tan distinguida Sintonía A través de la señal Via streaming De Clipser Radio Gracias Que tengamos un excelente Fin de semana Ángel Llanes Gracias Mi querida Gracias también Roger Cancher Señor productor Gracias Muy amable En los micrófonos Se despide Antonio García Deseando que tengamos Un excelente Y espectacular Fin de semana Ánimo Feliz viernes Y por supuesto Venturoso Fin de semana El lunes Recuerde La cita Dos de la tarde En la misma frecuencia Frecuencia streaming De Clipser Radio Buenas tardes Buen programa Que va subiendo Traime el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar La luna y el sol Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el loco Que va subiendo Traime el alcohol Esto fue una producción Esto fue una producción De Grupo Eclipse Edivision Radio Online Esto fue una producción De Grupo Eclipse Edivision Radio Online 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 Edivision Radio Online